Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en el Valhalla, nuestro ciberpunk bartender de Acción Y nos habíamos ido al descanso, nos habíamos ido al descanso, estábamos en la mitad de nuestro turno de trabajo Y me pregunto si dejé comida para Fore Venga, voy a borrar todas Y a poner, pues como siempre, hago esta, 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 que podemos oírla si queremos, creo Si, podemos oírla, bueno, tú, y 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 digital drive, y listo, y seguimos Ok, ya estoy Dorothy Por más que lo intentes, no atravesarás la barra, puedes dejar de caminar Ah, cariño ¿Quieres algo? Lo usual, supongo Usual, u-su-al Lo habitual, aunque me pregunto qué le pasa ¿Y qué es lo habitual para esta? No me acuerdo ¿Y qué es lo que toma Dorothy? Vaya, me acaba de dejar en un... No conozco tan bien a nuestros clientes como me gustaría Yo qué sé, cerveza ¿Para todos una cerveza? Ya está, cerveza Una del Hyde Dos Bronson Un Powered Dos Flanelhide Cuatro Karmotrina Y mezclar, y ya está Lo habitual es cerveza para todos Aquí tienes ¡Aj! Esto es malo ¿Malo? ¿Pero por qué? Está bien, me estás asustando ¿Qué te pasa? Oye, cariño, ¿cómo sabes lo que es real? ¿Cómo? Quiero decir ¿Sabes si lo que ves es una cosa real? ¿Cómo puedes saber si lo que ves a tu alrededor está sucediendo? ¿Qué te dice que todo no es solo una fabricación? ¿Qué me dice que no solo soy una simulación en una computadora? ¿Y esas reflexiones te trajeron al bar? ¿Qué? ¡Oh! Estoy en el bar ¿Lo estoy? ¿Dorothy? Entonces, ¿estás teniendo una especie de crisis solipsista? ¿Solipqué? Solipsismo La teoría de que el yo es lo único que se puede saber que existe ¿Ves? Suma esa cosa La palabra Solipsismo ¿Qué se supone que significa? ¿De dónde diablos vino? Bueno, solux significa solo E ipse significa sí mismo Sí, pero ¿cómo llegó a ser? ¿Esperas que crea que mucha gente acaba de decidir hacer ruidos? Y decide Oye, hagamos este ruido signifique esto No tiene sentido Las palabras no tienen sentido He estado repitiendo palabras por mucho tiempo Y han dejado de tener sentido ¿Por qué? Cálmate Es solo la saciedad semática Semántica Deja de inventar palabras, cariño Y luego está ese mostrador ¿Cómo puedo estar segura de que el mostrador está realmente aquí? Lo está Por favor, deja de tocarlo Espera Solo me aseguro Debería hacerle un trago Al menos tendría algo que darle Pues por tipo Algo Femenino Un 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 Blue Fairy Por ejemplo Cuatro Adelhaiz Uno Flanergide Con Carmotrina Reposar y mezclar Reposar Y mezclar A ver si esto le gusta Deja de tocar el mostrador estoy Así De lanzarte esto en la cara Lo siento Empecemos desde el principio ¿Cuándo empezaste con esta Crisis existencial? Desde hoy por la mañana, creo Pero no lo sé Fue demasiado repentino Estaba pensando En todo lo que ha pasado Desde hace una semana hasta ahora Cuánta diversión tuve Cuánto amé A todos a mi alrededor Y de la nada Los pensamientos comenzaron a acumularse en mi mente ¿Qué es el amor? ¿Qué es divertido? ¿Son reales esos sentimientos? ¿Es todo eso real? ¿Soy real? ¿Qué me dice que estoy realmente en un cuerpo? ¿Qué pasa si solo soy una computadora pensando que tiene un cuerpo? ¿Y si solo soy una chica humana en un sueño comatoso? ¿Qué me dice que eres real? ¿Eh? Por lo que sé Podría ser un producto de la imaginación de alguien O incluso solo una simulación de IA en una computadora que piensa que es un humano He estado allí, Dorothy Esa duda existencial y crisis Esa incertidumbre sobre si las cosas son reales o no Solo fue un par de meses, pero... Recuerdo haber tenido ataques de pánico y rascarme el brazo para sentir algo Pero el ataque de pánico me dio una oleada de adrenalina Así que no podía sentir el rasguño y el miedo empeoró ¿Qué hiciste para superarlo? Curiosamente, leí un libro The Last Rain in the Wall Uno de mis favoritos En un momento lloré con el libro y me di cuenta Que estaba llorando por cosas falsas Una historia y sus personajes No me importaban menos porque eran falsos ¿Por qué no pensar en la realidad así también? Incluso si soy un producto de la imaginación de alguien Aún si me preocuparía por ti Eso es lo que me dije, al menos No fue inmediato Pero ese enfoque me ayudó Me gusta Oye, ¿puedo tomar ese trago? Lo hice para ti Gracias, bien entonces Se lo echa encima Ojo, ahora que no está con diálogo Y van a cambiar seguramente un poquillo de tema No sé vosotros si lo habéis llegado a pensar en algún momento En plan de... De que estáis con vuestra ida de olla Estáis pensando en vuestras cosas Y pensáis lo que dicen aquí realmente En plan de... Oye, ¿y si no somos reales? ¿Y si somos el producto de la imaginación de un ordenador mucho más grande? O un experimento alien Que han dejado ahí unas... Para ellos unas larvas Que a saber cómo tienen que ser esos aliens Y han dejado ahí unas larvas para que ocurran cosas Y somos un experimento Y nos están observando por un microscopio gigante Que es lo que nosotros llamamos sol Y a lo mejor es un microscopio con una lucecita Que nosotros la hemos siempre iluminado Mientras gira el planeta y demás Porque no Son cosas que dentro de la ciencia ficción Y de... Por poder pensar Podemos pensar en ellas Eso sí Estas dudas existenciales De meses o semanas ¿No? Entonces estás viendo una serie Aparece una cosa de ciencia ficción Y durante unos segundos tu mente dice Y sí, y sí Y mundos alternativos Ideas alternativas de por qué existimos Por qué estamos aquí Y todas esas movidas Y la verdad, no sé A vosotros os ha pasado ya por curiosidad Porque a mí sí Pero no de meses Sino de que sí que he pensado En por qué No por qué estamos aquí Sino Razones por las que creo que podemos estar aquí Como ya os he dicho Un experimento alien Un ordenador gigantesco O vete tú a saber Cualquier experimento Un experimento de un niño de colegio De otra especie Y en el colegio Pues tiene que crear un universo A los Simpsons ¿Sabéis? Tenía Lisa ahí el tazón ese Con su propio Micro universo O microverso O como queréis llamarlo Es que no sé cómo se llamaría Y ahí su propio mundo Dentro del tazón Pues imaginaros Que somos algo como eso Que ahora que este El Elon Musk Este lanzando tantos satélites Que hagan en plan Como la película esta De Jim Carrey Ahora ahí no me acuerdo Como se llama Que es una serie Supuestamente es una serie Y él vive dentro de una serie Sin saberlo Ahora no me acuerdo El nombre de la película Que mierda Bueno pues imaginaros eso Que estará el Elon Musk Este sacando Todos los satélites Hasta que van a llegar En una pareja Y hagan Hay 1500 satélites De Elon Musk Chocándose contra algo Porque somos realmente Un experimento de otra especie ¿Por qué no? Oye eh Y Kurt Jiménez Tiene que fliparlo Con esta teoría Venga venga Seguimos Que os acabo de quitar Casi dos minutos de vídeo Solamente con mi paranoia Sigamos A ver a ver Que Dorothy se acabe de tirar El Blue Fairy este Que lo hemos preparado En la cabeza Uff ¿Por qué lo tiraste en tu cabeza? Para sentir algo que hiciste ¿Y? Quema Y pica un poco Te conseguiré una toalla Entrega para Zanaza Oh He estado aquí antes Señor Mario Bienvenido de nuevo Tengo una entrega Para Dana Zane ¿Quién es ella? Es mi jefa Yo lo recibiré Bien Firma aquí por favor Es un paquete grande Me pregunto ¿Qué hay dentro? Deberías abrirlo Si es algo perecedero Tendrás que refrigerarlo Veamos Es una salchicha Una salchicha Realmente grande Oye cariño ¿El paquete grande Tenía una gran salchicha Dentro? ¿Cara tu jefe Con tal cosa? No sé Cómo la cocinará Tal vez la corte Cariño Parece que la salchicha Es demasiado grande Para que entre Completan la boca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande es Dorothy! Pa, 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 para Tal vez podrías preparar algo Ahora mismo ¿Qué dices cariño? ¿Quieres un poco De la salchicha De tu jefa? Yo quiero Esta la otra vez cojonada ¿En serio Jill? Ella es la Ja, 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 ja La que hace bromas Y tú eres la que intenta No reírse demasiado De todos modos De todos modos Sabemos que si cocinamos Esto sin su permiso Nos colgará boca abajo Me colgará boca abajo Hola chicos de la chaqueta ¿Cómo te llamas? Me llamo Mario Veamos Mario Te compro un trago Mmm... Él podría tener otra entrega ¿Sabes? Esta es la última En realidad Aceptaré tu oferta ¡Ja, ja, ja! ¡Qué majo! El Kaneda Dame un Sunshine Cloud ¿Y tú? Estoy bien Vale, esto es mucho más sencillo ¿Por qué no todos me lo piden Por el nombre Un Sunshine Cloud? ¿Por qué tengo que saber Yo qué toma el otro? Venga, dos Dos Bronson Karmotrina Sí, me da igual En las rocas Y agitar Hasta que agite Venga, dale, dale Agítate Ahí estamos Mira que es un Cloud Más bonito Toma Gracias Oye Llámame Dorothy Por la cantidad correcta También puedes llamarme cariño Sí, Dorothy ¿Por qué me compraste un trago? Solo para que sepas No voy para ese lado ¿Qué lado? ¿Lilim? Soy un hombre de hombres Me gustan los chicos ¿De acuerdo? No es que haya malo No es que haya nada malo En que te gusten las mujeres Pero Oh, no te preocupes No quería llevarte a la cama Te estaba dando las gracias ¿Gracias? Tu paquete me permitió Hacer reír a mi cariño Es más fácil Es más fácil de lo que piensas Eso me hizo feliz Y No sé Encajaba con lo que me había dicho antes Estoy más tranquila Que cuando entré Me alegro de ayudar Supongo Bueno El deber me llama Adiós Mario Adiós Juan Adiós cariño Disfruta de tu gran salchicha Solo vete Parece una buena chica No quiero que suene como si Lo entiendo Lo entiendo No te preocupes Te gustan los chicos Está claro Hablando de eso Te gustan las motocicletas ¿No? Claro que me gustan ¿Has estado en el distrito del motor? Paso todo mi tiempo libre En el distrito del motor En realidad ¿Por qué? ¿En verdad lo que dicen De todas las carreras ilegales Que ocurren allí? No eres policía, ¿verdad? Por lo que recuerdo, no Bueno Quiero decir Hay carreras ilegales Pero también hay una liga semi-legal ¿Semi-legal? Las autoridades reconocen Que hay carreras en marcha Sin embargo No saben lo que pasa en ellas Motores modificados Accidentes Abuso de sustancias Las ilegales terminan siendo Más seguras al final Oh ¿Has oído hablar de una motociclista Llamada Christine Love? La señora Love, por supuesto Todo el mundo sabe quién es ella ¿Por qué la pregunta? ¿Es su pandilla tan peligrosa como dicen? No lo sé Nadie lo sabe ¿Perdón? Se ven suficientemente intimidantes Pero la verdad es que nadie los ha enfrentado directamente Por otra parte Nadie quiere ser el derrotado Si resulta ser lo que parece Así que su pandilla solo está allí Amenazando Haciendo lo suyo No molestan a nadie Oh ¿Quieres algo más? Un Pianoman Bien Pero ojo que esta No te invita a Dorothy Esta la pagas ¿Eh? Dos Adelheid Tres Bronson Cinco Power Delta Esto es para mantenerse ahí bien elevado Cinco Flaner Gides Con tres de Carmotrina En las rocas En las rocas Y mezclar todo Ahí lo tenemos Pianoman marchando Toma Si Esto es bueno Lo sé Esto suena raro Pero ¿Crees en los Replibots? Replibots Existe la creencia De que algunos Lilim Están diseñados Para replicar perfectamente A un humano en particular Ese alguien o algo Reemplaza a esos humanos Con tal Lilim Por eso los llaman Replibots Sabes mucho sobre esto No lo hago Está en la mayoría De las revistas De hoy en día Bueno Es la primera vez Que lo oigo ¿Pasa algo con eso? Mi camino aquí Casi atropella a mi vecino Acaba de aparecer En medio de la calle Y lo digo casi Porque se apartó Muy rápido del camino Luego fui a entregar un paquete Y de alguna manera Mi vecino estaba allí Casi inmediatamente Después de todo el asunto Y estuvo allí Todo el tiempo Tal vez fue alguien Que se parecía a él Se veía idéntico Ropas y gestos Confía en mí ¿Sabes cuando una réplica Es perfectamente cuando la ves? ¿Y viste a la niña Lilim De hace rato? Podrían fácilmente Pasar como humanos Incluso hay cantantes Ídolos Lilim Que hoy en día Cuyas voces Pueden pasar como humanos Podrían pasar como humanos Bajo nuestras propias narices Reemplazándonos poco a poco En esta época Realmente lo dudo El comportamiento Lilim Es un poco diferente Fácilmente puedes decirle A alguien que es un Lilim Porque parece ¿Cómo lo digo? No les importa el riesgo Y el peligro Tanto como a nosotros Tratan los riesgos Con mucha más indulgencia Aún así Ten cuidado Estate atenta A los extraños Doppelgangers Me voy Gracias por todo Por favor Vuelve de nuevo ¿Cuál es tu opinión Sobre lo de los Replibot? ¿Crees en ellos? ¿Tú sí? En realidad no Pero te pregunte primero Cuando estaba en la escuela secundaria Tuve este Miedo irracional A los alienígenas Estaba paranoica De que vinieran ¿Qué haría yo entonces? Recuerdo que perdí mucho tiempo de sueño Eso No responde a mi pregunta Déjame terminar Después de muchos meses de miedo Llegué a una conclusión Que bien podría aplicarse aquí Es inútil tener miedo No soy más que una mujer sencilla No podría hacer una mierda Así que prefiero vivir sin tener miedo Porque los recuerdos de no tener miedo Será mi único consuelo Cuando los cangrejos de Nabulay invadan Quiero decir Cuando vengan los Replibots Jill ¿Todavía tienes miedo a los extraterrestres? ¿Qué parte de Es inútil tener miedo no captartes? Claro Volví ¿Pasó algo? Descubrí que tengo el sentido del humor De un niño de 8 años ¿Sucedía algo nuevo? Oye Te trajeron un paquete Ah sí Mi salchicha curada de Viena Ergo Vienesa Es un regalo de mis padres Se retrasó en la aduana Pero aquí está ¿Quieren probar mi salchicha? Es que sabía que te iba a descoconar Ah qué buena Eso es nuevo Bueno pues Un día más Terminado El alquiler ve el día 30 Nos quedan dos días Asegúrese de tener 10.000 Tenemos 6.000 Hay que hacer en dos días 4.000 A ver Y él se pregunta Si los manekinecos Realmente traen suerte Compra uno para evitar Que se distraiga demasiado No voy a comprarle nada Aunque podría dejar Que se riese y tal Es que nos van a expulsar del piso Pero un maquenikeco de estos Un manekineco ¿Podemos ir a la tienda A buscar un maquenikeco de esos? Un manenikeco No me acuerdo como se llaman Árbol de Navidad Manekineco Dicen que trae suerte Pero su pata está rota Así que no confiaría en él El manekineco Este es el gato Este que baja y sube la pata ¿Verdad? Hala Gastado el dinero ¿Por qué? Porque podemos Si tenemos de todo Venga va Salgamos para atrás Se compró lo que quería Estarás satisfecha Seguramente se concentrará en el trabajo Tengan un muy buen día Y como vais a tener un muy buen día Yo dejo el vídeo De hoy por aquí Espero que os haya gustado mucho Y si es así Darle mucho amor Mucho amor Un gran like Una gran manita arriba Dejadme lo que queréis en comentarios Suscribirse Y campanita Y nada más Que si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Chau